Sobre lo que realmente le está sucediendo a los personajes Para mí hay como dos circunstancias en la película, dos niveles Uno es, como decía Osmar, el nivel de lo que está pasando entre los personajes Es decir, ese problema que hay entre el papá y la hija Y que a la vez la hija que porta ese problema Que a la vez a ella le discuta sus relaciones con su entorno, con su marido La hija que está viendo esa problemática Entonces quizás esa es la parte que me llega más a mí de la película Es decir, esa joven mujer, esa joven madre Pero que está en una situación bastante expuesta Como la vemos al principio de la película Y después esa circunstancia, esa especie de deosex máquina Que empieza a pasar en el bosque con este personaje que se desboca Por razones bastante precisas, como decía Osmar Y que empieza a generar una diferencia en las relaciones De esas personas que están en la estancia, que han llegado a la estancia Casi sin que nadie se diga nada Que me parece que es la parte que permite el cine Que las cosas cambien sin que uno tenga que dar muchas explicaciones verbales Pero que pase por la confusión de los hechos Entonces bueno, para mí fue un privilegio trabajar con este elenco Con estos actores, con los malos por supuesto Fue un honor para mí trabajar con ellos Y también fue un odaje de bastantes complicaciones Pero que se dio muy bien Para mí fue un placer producir y dirigir esta película Y sin embargo éramos más de 40 personas Entre los de Tierra del Fuego y todos los que fuimos de Buenos Aires Los jefes de equipo, los artistas, los grandes creadores Que son los que todos juntos hicimos esta historia Y también la ayuda que recibimos allá en Tierra del Fuego Por parte de las instancias En parte, no mucho, pero en parte Digamos de la parte pública de la provincia Pero sobre todo en las estancias La estancia Las Islas, la estancia Rolito, la estancia Viamonte Que nos ayudaron en un lugar que para nosotros Era muy lejos de casa, ¿no? Porque estuvimos casi dos meses y medio 40 personas muy expuestos afuera en el bosque A la merced, digamos, de la meteorología Y también en un contexto de final de COVID Que nosotros tampoco sabíamos realmente si era el final del COVID Así que se tomaron muchos riesgos Pero riesgos sumamente bien llevados Me parece por nuestro productor ejecutivo Fernando Musa Que es como mi anterego en estas aventuras Y también siempre yo personalmente Acompañado por el asistente de dirección Nadia Anta Aguilabue Que es de los mejores, me parece Y en general todo el equipo que contribuyó a hacer un producto Que a mí me parece que es muy profesional Y que además me parece que cuenta bien esta historia Que es una historia compleja Y que pende para mí un poco sobre un filo Que la película trató de conservar ¿Durante qué meses filmaron? Porque no se venía de nada No, no, firmamos básicamente en verano En verano, sí Pero ya empezando a acercarnos Fue a principios de año Pero ya empezando a acercarnos al invierno Así que ya, lo así Un verano del sur, ¿no? Sí, sí No, tuvimos firmaciones de 10 bajo cero De noche Fue duro Y por eso digo que el equipo aguantó muy bien Fue un ambiente de trabajo muy lindo Este, cada uno pensaba lo que pensaba Pero logramos que no hubiese grieta Que creo que en la Argentina es una cosa muy importante Y trabajamos muy bien juntos Así que yo quedé muy conforme Y el tema de los perros ¿Cómo fue? No Max, que es un perro doméstico Sino los perros que utilizaron Que obviamente parecían salvajes Pero no lo eran Para que no lastimara a nadie ¿Cómo se manejó ese tema? Que se me ocurre que debe haber sido complejo, ¿no? No, no, tal cual Es decir, fue un tema que requirió mucha preparación Trabajamos con dos cosas Con las cuales una película no debería trabajar Es decir, con niños Y con animales Con perros Teníamos que Las ovejas Porque las ovejas también De alguna manera Tienen que cumplir una función Y estar en un lugar determinado Y hacer cosas específicas Y los perros también Los perros también Sobre todo Queen Digamos, la perra central Con su entrenador Con Mauro Y Max Que, digamos, el perro de la casa Y después los otros perros Que andaban un poco escuetos por ahí Y quizás menos guiados Pero creo que No fue nada fácil Pero creo que se logra Una unidad Y que se entienda Cómo ellos se relacionan a la historia Porque yo quería tener una historia Que no sea exclusivamente una historia de humanos Sino que también incluyera ese ambiente de bosques Que, como dice Osmar Es un ambiente sumamente sugerente y misterioso Para mí, por lo menos Y sobre todo en esta época del año Cuando se están cambiándolas Porque en el transcurso del rodaje El bosque cambió sus hojas Y yo creo que eso se ve Todos esos matices de colores y todo Que son cosas que se agregan Que suman al relato ¿Cuánto le llevó la filmación? La filmación en sí Un poco más de siete semanas Pero estuvimos dos meses y medio Con la preparación y todo Y en realidad todo el arco del proceso Son tres años Empezando con el guión Y la ayuda que nos dio en el guión Enrique Cortés Y bueno, también tuvimos la suerte De trabajar con algunos jefes del departamento Que ya trabajaron en algunas películas anteriores Así que es un equipo que va rodando Y que se va conociendo Y que sabemos que puede aguantar Condiciones como estas que son Un poco difíciles para gente que se va mucho tiempo De sus casas Algunos que tienen hijos Hijos pequeños Como fue el caso de Lautaro Timbrook Que hace el rol de Alberto Que acababa de nacer su beba Y bueno, y fue en sur Y bueno, y estaba con esa preocupación Y sin embargo me pareció que Lo que hacen la película es maravilloso ¿Y fue difícil trabajar con sonido directo? Sí, sí, toda la película sonido directo No doblamos nada No tuvimos que doblar ningún sonido Aunque sí hay un trabajo muy grande De tratamiento de sonido En los estudios de Martín Grignansky En La Burbuja Creo que cada diálogo Ha sido estudiado Y pasado por los filtros electrónicos Que es la manera en que logramos La inteligibilidad de lo que se escucha Que me parece que es bueno ¿Y esta es una historia sin fin? ¿Puede continuar? Uy, la historia continúa así Los perritos quedaron ahí Como que sonriendo al final Sí, sí Puedo... Quisiera preguntarle a Omar Sobre todo por la trama, ¿no? Porque en la primera hora de la película Como que se va desposiendo mucho De la relación de esa hija con el padre ¿No? Hay mucho rencor Hay muchos sentimientos ahí agazapados Y quizás El perdón O la redención Se consigue a través del dolor De esta situación final Que ellos vivieron juntos Y un poco sí Ante esta situación límite Digo Él siente culpa Por supuesto Pero es la vida Digo Hay algo que a él le pasó Este... Y que bueno Y lo vivió Vivió la pérdida de su mujer Pero también Vivió un nuevo amor Y que él le dice Entiendo la edad que vos tenías Y entiendo que también tengas un resentimiento Por eso lo entiende Dentro de lo que puede entender Daniel de los sentimientos Y demás Él quiere a su hija Quería conocer a su nieta Quiere reencontrarse Quiere volver a vivir A pesar de las circunstancias En las que él está viviendo Por su salud Pero así todo Él necesita ese acercamiento No sabe muy bien cómo Este... No es un psicoanalizado ¿No? Pero digo... Pero sí... Sí le interesa Y quiere mantener ese vínculo Y que crezca Y llegar a la verdad No se niega a hablar No se niega a responder Este... Pero... Es un hombre íntegro Daniel Creo que es un hombre íntegro Sí, por favor En el final Es una acción majestuosa Porque cuando la nena Le entrega el cartalejo Él le dice Para que veas la oscuridad Para que veas la oscuridad Hermoso Es un poco Porque no Porque es una... Toda la oscuridad Que puede ser De los vínculos En el bosque Donde sea Todo veía lo que ella No pudo ver ¿No? Los sentimientos Y hablando de eso Viste Y más hablando De verla Entonces yo La te quería ¿No? Quería que vos me Más o menos A la especial De una análisis De que opinarías O de esta realidad ¿Cómo resuelve Berman? Y este tema De los sentimientos O sea Es aquella exposición Y esto Que no se podía resolver Y es que Se resuelven Y no se resuelven Las cosas En la vida En general Y después Aquí también Se resuelve Y no se En el caso de Vanessa Por ejemplo En el personaje de Vanessa No sabe si se quiera Si se va a ir Si va a seguir Ese vínculo Y eso es lo que me parece También muy interesante En la película Que queden esos cabos sueltos Porque cada uno Va a ir cerrando Su propia historia Él tendrá la suya Yo tendré la mía La actriz Y el público Por supuesto Que es el que más importa Claro Tendrá su propia Idea O su Este Acerca de lo que Le puede pasar A estos personajes Después de que termine La película No tan expuesto Digamos Como que hablamos De la película Sino que Está más Este Internalizada Sí, claro Y cuesta No con aquella relación No, porque además Los vínculos Son misteriosos Por más que se digan Y se hablen Y se digan Los vínculos Siguen siendo misteriosos Y acá tiene algo de eso Que él hablaba recién Un poquito De las cosas que no se dicen De lo que no se habla De Tan explícitamente Sino que Se deja que Que decanten Lo que salgan Lo que queden encerrados Esa contradicción De querer No poder Eso es muy Interesante También para actuar Y para que El espectador También Haga su historia De acuerdo A esa historia No hay Que está todo contado Y está todo dicho Y eso es lo interesante También Digo No sé Si hacer un paralelismo Con Berman No me atrevo Pero No me atrevo Para nada No me atrevo Para que debí Hacernos en el teatro No, no, no Digo Como habéis tratado Sí Los sentimientos allá Y es porque Como estuvimos hablando Hiciste la obra de teatro Sí, sí, sí Hablamos de este teatro Sí Son Son lugares muy diferentes También ¿No? De donde viven Lo que pasa es que Claro Lo que pasa es que Bueno Tanto Aquellas películas Como también Creo que En esta Se habla un poco De la condición humana Entonces Esto también puede ser Más universal ¿No? Digo No necesariamente Bueno Parte de una historia Que tiene que ver Con el sur Una problemática Muy aguda Muy fuerte Que lleva muchísimos años Y no se resuelve Bueno A partir de eso A partir de las propias Experiencias Y de su imaginario Y este Trasmo este guión Aquí Nuestro querido Dickinson Y este Hice esta película Que la verdad Que me gusta mucho Disculpe que lo diga Pero Me gusta la película Me parece que es una película Este Muy interesante Y muy bien contada Muy bien contada Difícil de contar Además Difícil Pero aparte El protagonista Uno de los protagonistas principales Es la naturaleza Y si El bosque Es ese misterio Es ese misterio Esos abullidos Esos silencios Es no saber Que es casi laberíntico Porque no se sabe Donde está uno Donde vamos El que conoce un poco El camino Es Daniel justamente Y el otro Está un poquito Fuera de su realidad Porque él también conoce Y Vanessa también El personaje de Vanessa Claro Porque Saben donde están ellos Tienen idea Donde están No necesitan brújulas Otro de los detalles Sí No Ah Yo por lo que voy a dar Un detalle De la mujer Porque conocí mi historia De la estancia Una de esas estancias Que en el museo Ella era pintora Por eso Y ahí cuando hubiera Cuál Lo relacioné Con esa mujer Ah ¿Dónde hubo? Bueno Bueno ¿Había cierta polaridad Entre el personaje De la loba Y de la chica? En la película No entendí ¿Cómo? Si es cierta polaridad Entre el personaje De la chica Que regresa A su familia Regresa a estar con su padre Y el de la loba Que siente proteger El territorio De los otros perros Va Es una mirada También Interesante La tuya Pero No había pensado Sí Yo pienso que Para mí Porque tampoco está dicho Lo que se sugiere Al principio De la película Es que Aldo Mata a ese perro Que está en la trampa Que es el compañero De la loba De 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 Queen De Digamos De 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 la loba O De la perra Para mí Para mí Es el compañero Y ella No le perdona Es decir A partir de ahí Se arma Esta Es decir Ella le salta No lo mata En ese primer momento De él Él va con eso Y él Entonces Asume El desafío Y él Sale Y no sé si Para mí Hay un Para mí Ojo Hay un momento Muy emotivo En la película Que es cuando Él Decide Empezar a matar Ovejas Es decir Él cruza la línea En ese momento Aldo Cuando él va Y tiene las ovejas Delante de él Y lo piensa Y pega El disparo En ese momento Aldo se convierte En un fuera de la ley Y por necesidad Los otros Lo tienen que cazar Es decir Es un engranaje Que se mete en marcha Pero para mí Extrañamente Ese engranaje Que es muy sensacional No es el eje De la película A pesar de que Tiene su peso Para mí El eje de la película Es lo que le empieza A pasar a Clara Con todo eso Porque Clara Es el personaje Que revisa Su mirada Durante la película Para mí Siempre fue muy importante Que el personaje De Daniel El personaje de Omar Nunca se disculpa Él no se disculpa Porque él Está basado En una realidad Subyacente Casi cambysina Telúrica Que es La realidad Salvaje El lado salvaje Daniel Está en el lado salvaje Y él está esperando Que ella se dé cuenta Del porqué Del porqué De su accionar Y es por eso Que él nunca se disculpa Entonces a mí me parece Que a pesar de que Parece muy simple En realidad La película trata En el caso de Clara Problemas que podríamos decir Que son casi de género Porque es como que Esta joven mujer Que viene de una realidad urbana Que en fin Que tiene esa independencia Que la mujer está sabiendo Desarrollar por sí misma Pero sin embargo Es una independencia Insegura todavía Que tiene que buscar A dónde afianzarse Entonces yo creo que Hay una parte De esta película Que trata Esa problemática En relación Al personaje De cualquier manera Siento que Él No se lo dice A ella directamente Lo dice No, no Claro Pero te quiero decir A ella no se lo dice Pero no le da explicación No, no, no Porque de alguna manera La rueda tiene que girar Y los personajes Se tienen que dar cuenta Es como En Oriente Hay una frase que dice En un momento Salta a través del tiempo Y el espacio Y es el momento En que de pronto Uno entiende Y yo creo que ella De pronto La rueda gira Por todo esto Que pasa con algo Y qué sé yo Y ella se da cuenta Que en realidad Lo que ella tiene Es un amor por su padre Eso es lo que está Por debajo de todo Y bueno Y esas realidades Son las realidades Que realmente Anclan a las personas Un poco en serio Un poco en broma La película ¿La vio la gente del lugar? Incluso los perros ¿La vieron? Y se lo vamos a mostrar Sí, lo estamos llevando Al centro canino Perdón Estamos llevando la película Al centro canino De Ushuaia Y vamos a hacer La reyección Sí, no Pero vamos a hacer Una proyección Una premiere Digamos No solo acá En Buenos Aires El 15 Sino el 26 En Ushuaia El 26 de noviembre El 26 de noviembre Y para que la gente Que nos ayudó allá Vean su película Claro Porque realmente Sol, por ejemplo Sol vive en Ushuaia La niña Que fue muy fácil Trabajar con ella No se quería ir Nunca Nunca Así que nada Como que ya terminé Estábamos todos Terminados Ella quería seguir Tiene una vocación Impresional Y la perra también Esa no es verdad Y los perros Es otro tema Hay pobre Hay Trabajar con ella ¿Cuántos años tiene la nena? La nena ¿Cuántos años tiene? No, no sé Ocho 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 El cantador La nena La película Tiene una narrativa A través del montaje Que es una escena Pegada a la otra Que está muy interesante Y muy destacada Quería preguntarle a Omar Si desde la interpretación Ese montaje Ústico O cómo te interpretó a vos El hecho de Que una escena Se conectaba con la otra Buscó No es nada A mí no me No, no Porque eso tiene que ver Con el montaje Yo cuando hago Cuando hago un personaje Sea donde sea Y que el cine además Lo tiene Lo hace con continuidad Lo hace correlativamente Quiero decir Entonces, viste Es todo disparado Tenés que armarte Tu rompecabezas Y es así El cine es así Pero a mí me gusta igual Esta cosa de Que me saca del teatro Que vos tenés Una continuidad Que empieza La primera escena La segunda Que empieza por el final O por la mitad Bueno, es parte de este trabajo Cosa que a mí me gusta Particularmente Eso en el cine Que vayas probándote Sin haber pasado Por aquello Que hace que En ese momento Sea diferente O sea, otra Digo, a mí me gusta Esa ruptura Esa forma de trabajo Me parece atractiva Y desde el punto de vista De la dirección ¿Cómo puede dirigir Esta película Que tiene unos saltos temporales? Bueno, siempre es difícil Dirigir actores Es como meterse En el circo romano Con los leones Pero Yo siempre estoy muy consciente De que el actor Está muy expuesto Un poco también Por lo que dice Afman Y creo que Hay que ayudarlos En lo que uno pueda Ayudarlos Pero nunca decirles Lo que tienen que hacer Sino Ponerlos en situación Recordarles Pasarles la mano Por la frente Pero sin tocarlos Y bueno Y dejar que Que la creatividad Aflore Porque ellos Dentro de De lo que hacen Son los maestros O sea que el director No le dice al actor Lo que tiene que hacer Yo siempre pensé Que los directores Le decían Hacé tal cosa O tal otra No, no Yo estudié Dirección de actuación Con Alexander McKenrick Un gran director Inglés Y él decía Como axioma Nunca le digas A un actor Lo que tiene que hacer Es decir Ponelo en situación Hablá Con él Si el director Sugiere por supuesto Pero es el actor Que sabe No es que diga Vos hace tal cosa No, no En general no es así En general hay un acuerdo Que tácito Digo, no Como Se va probando Se va ensayando El director Te puede ir llevando Hacia donde él quiere Pero no te dice Exactamente Hacé tal cosa Salvo algo muy puntual Muy Pero no en línea general No Lo que hay que hacer Es calibrar La energía Cómo es la energía De cada momento Entonces por ejemplo Les cuesta Desconfianza Este El momento En que se despierta Daniel En la choza Y Este Perdón Cuando él sale De la choza Y habla De esta Esa salida De la choza Fue lo único Que nosotros repetimos Lo repetimos En el rodaje Porque la energía Con la cual Daniel salió De la choza La primera energía Para mí No estaba bueno Para todo lo que Yo iba a seguir Entonces lo repetimos Para que Como costaba salir En esa choza Para que bajara Esa energía Para mi altura Estar ahí adentro Sabes Acá se veía gigante Era una cosa Para un feto Es cierto Para eso sirven Los danagulares A mí Leosmar La película Realmente me encantó Me sabió Me dejó todavía Tensionado Y en un momento dado Cuando vos Derrumbás A este medio loquito Y te vas Yo decía Pero por qué No le sacaste El rifle Que tenía este loquito Bueno La quería tomar Le quería su arma Además Le quería su arma ¿Alguna pregunta más? Si no cerramos De este momento Y hacemos Esos videos Eso que le sirve Particularmente